En una isla del Caribe existía un pueblo reinado por una reina bella y hermosa, pero perdió. Luego de su derrota, se refugió en su castillo, junto a su fiel general Felipe, rumiando su mandanza. Y esta es la historia. Y con ustedes, la conferencia de prensa de la gobernadora, con la gobernadora y sus secretarios. Ok, vamos a comenzar esta conferencia. Pueden sentarse. Honestamente, se pueden sentar donde les dé la gana, porque para mí es completamente inmaterial. Total, no vamos a contestar ninguna pregunta. Ok, ¿ya se acomodaron? ¡Sí! Ok, nene. ¡Ay, bendito! ¡Ay, lo siento tanto que no puedas ver! La próxima vez te traes un banquito para que veas a su alteza. Ok, ahora, por favor, échense todos para atrás. Pónganse la mascarilla que va a ser su entrada a este salón. Un ser puro. Un ser noble. Con ustedes, su majestad, Wanda Basketball. ¡Ahí viene! ¡Wanda llegó! Trae en tu alegría. ¡Mirenla cómo está vestida! De santa regalando felicidad. Regalando alegría a tu pueblo que la ama. ¡Wanda el Santa Club! ¡Wanda el rap! ¡Se le gusta de un pueblo! Alguien que me dé a tocarla, por favor ¿Quién que me dé a tocarla? ¡Ella es tanda! ¿Bien? Muy buenas noches Pueblo de Puerto Rico Lo que les traigo es Soaco, papa Lo que les traigo es Socaca, papa Felipe, como era la frase Una frase pueblerina Yo creo que usted se refiere Su Alteza a que lo que les traigo es Soco, papa Eso, eso, eso Pero Su Alteza, ¿por qué Usted está hablando así? Felipe, es que quiero sonar un poco más pueblerina Ah, no, 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 pero Su Alteza No se rebaje hasta este pueblo Ingrato When they go low, you go high ¿Qué? Ay, eso Bien ¿Están preparados? ¿Están listos? ¡Sí! Llegó, llegó Llegó la Navidad Llegó, llegó Llegó la Navidad Quiero aclarar Que yo no soy Santa Claus Yo soy Mamá Cló Ay, Su Majestad Mejor diga Que es Santa Y ya Ah, ah Pues soy Santa y ya Ay, Jesús Yo sé Que muchos querían La tarjeta De salud Pues, ¿saben qué? Se la voy a dar Pide que hay Ay, Dios mío Pide que hay Es maravillosa Pide que hay Pide que hay Haciendo maravillas Por este pueblo Ingrato Bravo Su Majestad Santa ¿Cómo no? Santa ¿Santa Guanda? Seguimos Sí Paramos Aquí les va otra El día de acción De gracias Se los voy a dar Libre a todos Pide que hay Pide que hay Pide que hay Yo creo que increíble La gente va a decir Yo vivía cuando Guanda era gobertadora Así es Seguimos Sí Paramos No Aquí les va otra El viernes después De acción de gracias También se los voy a dar Libre Pide que hay Pide que hay Ay, Dios mío Para su Alteza Para que no puedo Qué bondad Dios mío Que ser tan noble Seguimos Sí Paramos No Y aquí les va La bomba Ay, qué rica Eh, eh, eh Le subimos Por los pies Por los pies Puerto Rico Para arriba Puerto Rico Para abajo Y al que no le guste esto Que se vaya Con pie listo Con pie listo Aquí les va Ok Are you ready? Felipe Felipe Pregúntale Si estás listo Ay, eso Bueno, eh Nada Su Alteza Dígale Redoble, maestro Felipe, por favor Pídele a la banda Que toque La batería Así rapidito Pues maestro Por favor No haga un redoble Haga un Muy bien Muy bien Aquí les va Estoy hasta emocionada Ay, yo también Su Alteza Les voy a dar El bono El bono Va Usted es la mejor Su Alteza En el futuro Van a hacer canciones A nombre suyo Así es Muy bien Muchas gracias Vamos ahora A las preguntas Sí, buenas La pregunta es bien sencilla ¿Cómo va a dar el bono? Si Ya le pidió permiso a la Junta La Junta es la que decide Si da bono o no Dios mío, nene ¿Pero cuál es tu problema? ¿Te van a dar un bono? ¡Se felinos, eringues, ma! Felipe Felipe Yo le voy a contestar A ese ingrato Yo le voy a contestar A ese ingrato ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo voy a pagar el bono? ¿Cómo que cómo voy a pagar el bono? Piensen, sí Vamos a dar un ejemplo Quizás él es A, A, A Felipe Yo, la persona llega al trabajo Ok Yo le doy un sobre Con un cheque adentro Ok Felipe, vamos a enseñarle La persona A trabajar A trabajar Estoy feliz con Wanda A trabajar Muy feliz Aquí llegué a mi trabajo Su Alteza Muy bien, Felipe Felipe, tengo algo para ti Qué sorpresa Un sobre ¿Qué podrás ser? No lo sé A ver, Felipe Un bono Un bono Así de sencillo Entendiste Y la semana que viene Vengo con una sorpresa Ah, ¿qué será? Va a hacer algo Que los va a dejar A todos pasmados Con eso Nunca me van a olvidar Y me voy Les voy a dar un la Con esta bomba ¡Ay, qué rica! ¡Eh, eh, eh! ¡Tot, to, 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 to Bono pidió al pueblo Y yo Y yo los complazco Y lo próximo que traigo Tendrá aún más impacto ¡Ay, toma! ¡Ay, qué rica! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Gracias!